pandilla como están espero que se encuentren súper elegante pues bueno pues aquí andamos una vez más ya que no encontramos la entienda nos llegó algo de mattel nos mandaron algo de mattel algo que puedes conseguir en mattel creation entonces encontramos compramos dos piezas días dos piezas sobre el mes y miren qué piezas nos llegaron el elite 64 la toyota tacoma está súper súper elegante pensé que van en una caja más grande más grande y no realmente no nos llegó más grande llegó en esta cajita pues trae sus accesorios podemos ver que aquí están sus accesorios ahí está venía en el sticker venía así no venía sellado se pueden ver que no está ni pegado así no lo pusieron pero sobre la caja se le vino pegando yo creo en la caja y miren así llegó así y he visto que en otros lugares llegan las cajitas abiertas son muy maltratadas pero bueno también nos llegó este este nissan skyline 33 el modo deportivo este ganó en votaciones en un concurso y pues bueno este es el el carro que salió el casting que salió candy red sama se llama este de aquí este está bien siendo por en bici la televisora digamos así pues tiene muchas cosas en bici tiene como noticieros tiene muchas cosas muchos programas tipo una televisora muy grave digamos así y vea qué piecita nos llegó banda ahí está rail y nissan skyline con sus detalles digamos que ahora sí que podemos ver por la parte de atrás lo de un nissan skyline más o menos aquí tengo uno las diferencias banda ahí están este son más o menos las diferencias el alerón diferente los faros vienen siendo casi casi vienen similares similares y pues bueno ahí está podemos ver los los faros vienen siendo como este aquí redondo los dos ahí están ahí está miren un buen detalle que ahí dice skyline en la mera línea si lo pueden ver ahí está llantas de goma ahí está claro que sí la pieza de ser de metal porque es un poquito pesadito y pues bueno ahí están los llantos la llantas de atrás de reserva de reserva a isla alerón ahí podemos ver y aquí trae una leyenda dice un stop ahí está no se cansa leer muy bien dice light light top top tablet ahí está vean las flamitas color negro ahí está banda y pues ven es vean el frente vamos a ver el frente banda vean el frente similar si si viene siendo un skyline ahí los pueden ver nada más que aquí le metieron las lucecitas las lucecitas de enfrente los leds ahí están también y en la parte de arriba de toma de aire también es una toma de aire yo pero quiero suponer que es una toma de aire entonces esta piececita nos llegó la tarjeta se ve muy padre la tarjeta está muy muy bonita se me hace que ha de ser como aquella que tengo de aquel lado que es una otra piececita que tengo ahí de team hot wheels ahí podemos ver banda pero pues bueno nos llegó esta piecita es un nissan skyline ahí está banda esta piecita nos llegó también en la semana pues bueno ahí está ya la tenemos en nuestra colección y pues bueno vamos por lo que venimos este élite 64 una de las piecitas yo creo que va a estar muy buscada y bueno vamos a ver cómo viene vean sus instructivos aquí puedes ver todo ahí está todo cómo lo vas a acomodar cómo lo puedes acomodar sus defensas digamos el portador de la llanta y sus escapes y sus espejos es lo que le vas a meter y en la parte de atrás su canastita aquí está su camper las defensas también claro que sí y pues bueno ahí está el camper en la parte arriba está muy chida esta piecita y veamos aquí están todas las todos los accesorios aquí vienen manda aquí vienen todo lo que podemos encontrar así que vamos a ver cómo nos va en este esta nave cita y vamos a armarla tienen piezas muy pequeñas vean la navecita está muy bonita está pesadita llantas de goma ahí la pueden ver y la pueden apreciar las llantas están muy padre todo terreno llantas de goma ahí viene el team 68 68 y vean una joyita quema coco es lo que podía faltar a la tacoma ahí está está muy padre no se le abre la parte de atrás no no más tiene para ponerle las bases ahí está todas las cosas para ponerle las bases banda ahí lo tiene pero está muy muy padre está muy padre la la nave cita la verdad si está muy 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 padre ahí la pueden ver ahí está como la ven desde arriba se ve muy chida y vamos a vamos a tratar de armarla trae todos los las bases digamos para ponerle todas las cosas los accesorios pues éste ya trae los espejos dice que aquí tú se los tienes que haber puesto según pero pues aquí ya lo trae impuesto ya los vieron la trae puesta entonces enfrente yo creo que también ya tiene también no sé qué le vamos a poner más pues así debe de estar las defensas pues también ya le pusieron las defensas no sé éste ya venía así parece que sí porque vean aquí están una que otras cosillas nada más ahora que está aquí están algunas cosas algunos accesorios ya me están tirando vean aquí está esta de aquí está quiero suponer que va por la parte de aquí entonces esto como irá vamos a explorar porque la neta no no sé ni cómo venga o que se tiene que quitar aquí o miren se quita y está se tiene que quitar primero ésta y para ponerle esta base cita entonces esto no sé si se le va a poner esta base cita se va a poner aquí para que tú la pongas así el modo sport o sea tú le tienes que quitar esta de aquí que venía se la tienes que quitar para que empiece a hacerse de este modo algo así algo deportivo y pues bueno vamos a ver ahora éstas de aquí dice que tienen que ir juntas se ven muy piezas no son muy leves muy pequeñas digamos eso va a tomar su tiempo este video yo creo va a tomar su tiempo y empezamos a armar son piezas que no me cayó muy leves, muy chiquititas vean todo esto todas estas cosas que vienen aquí a armarlo este debería con esto yo creo y esta cosa debe de ir esta parte esto es de acá atrás yo creo quiero suponer que esto es donde va no, son muchas cosillas que que no no sé cómo van a ir de verdad vamos a ver los instructivos porque si está un poco manchadona no le entiendo mucho ok ya le quitamos el frente el frente vamos a quitarle o tenemos que quitar los espejos un espejo el otro espejo para poder meterle las bases estas bases de aquí aquí va viene siendo este de aquí vean se le quita el espejo entonces después del espejo se le mete yo quiero suponer que el otro espejo entonces el espejo debe de ir por aquí banda así ahí está ya vieron se le quita un espejo para ponerle el otro de aquí y que sea esta base entonces este espejo ya nos sale sobrando nos sale sobrando esta pesecilla de atrás y en la parte de atrás también se le quita esto de aquí ya vieron esto de atrás entonces ya se le meten los otros que vienen siendo esto de aquí quiero no esto de aquí si no queda se le quita estas bases y dice que van dos dos bases que son esta no creo esta esta de aquí yo quiero quiero suponer que es esta de aquí oh si verán ahí está banda ahí quedó estamos explorando banda así que no se vean ya ya está quedando en otro modo esto va así es que dicen que van dos partes pero pues no más veo una parte una va ahí y después va la base se quitó una y se pone la otra la otra va ensamblada estaba ensamblada algo por aquí así espérenme aguantenme no no le entiendo mucha ciencia para mí dice que debe de por aquí así pero no no le encuentro no le encuentro no le hallo esta cosa que la llanta si tiene que quedar por aquí así aquí la llanta debe de quedar así ahí está la llanta pero esta cosa como la llanta aquí está entonces vamos a suponer que esto va aquí así aquí va hay que tener mucho cuidado en estas cosas porque vean las las cosas vienen bien bien livianitas banda y se pueden romper los dientecitos entonces esto va aquí así algo así va entonces ahí está ahí quedó así entonces ahora se le pone como que un candadito pero donde está no le encuentro banda no le encuentro está un poco difícil banda si está un poco difícil creo para mí es mucho muy muy difícil no le encuentro la neta está está muy difícil para mí es esto a ver tienes tienes que explorarle tienes que aguantar entonces va por un lado va esto ok ya lo entendí va a ser así vas a poner la llanta también del otro lado o sea estas partecitas que van aquí así voy a dejar sobre la cámara aguanteme ya más o menos le entendí esta cosa vamos a ponerlo de este modo para que ustedes alcancen a ver también lo que vamos a hacer que va así porque va así entonces la llanta va de este lado va así después vamos a poner esta basecita esta basecita va a ir por este lado va a ir así y después de esto vamos a ponerle el el de aquí que viene siendo esta parte es la que va a apretar las bases ok aguanteme es que tiene que ser bien bien delicado anda porque se pueden romper los dientecitos y la bronca va a ser después como van a quedar ahí está entonces esta basecita yo creo que va a estar con unas pinzitas si ustedes tienen por ahí vean estas piecitas esto va a ir aquí así ok no queda no queda es esta entonces esta no queda esto tampoco entonces quiero suponer que esta menos no es mucho mucho pedo si es tomando la neta es que esto va así según esto vean los dientecitos entonces estos dientecitos tienen que cuadrar ahí no no quedan es que no quedan no quedan ahí vean no quedan aquí venda entonces ahí está esta base déjenme ver porque si es la bronca otra 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 bueno esto no queda no me queda es que quiero suponer que esto va así pero no 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 queda no se sienta la base entonces salen salen este así que salen como que no queda no queda y no queda no me queda banda esta piecita vean aquí va según debe de ir ahí pero con que esa brasa no queda me entienden y vean como queda y la parte de aquí está como que un plástico levantado ahí lo pueden ver el corte y vamos a ver si queda no 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 me queda no entra la base están los hoyitos están los hoyos pero aunque haya entró vean aquí tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado banda porque es un diente nada más lo que lo agarra banda y siento que se va a romper entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado al ponerlo vean ya quedó uno hay que tener demasiado cuidado vean porque mucho cuidado porque es un diente es una cosa de nada una cosa de nada es nada vean ahí está es una cosita de nada y como que eso no le hicieron bien el corte por eso no asienta bien y esta cosa pues se mueve mucho la estoy tomando mucho ahí esta banda algo así debe de quedar algo así debe de quedar ya vieron mucho cuidado los que compraron esta nave porque trae unos dientes bien 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 chiquitos bien finitos y si es la bronca entonces como se cae en banda no no me va a quedar esta parte esta parte si no vean como está ahí levantado vamos a ver si lo podemos quitar si ven yo creo por eso no deja sentar la base no no es la es la bronca la neta si está bien difícil lo hicieron no me gustó este esta cosa porque estas bases las hubieran puesto juntas está muy difícil en la cuestión de que los dientecitos son muy delgaditos podemos decir son muy finitos entonces al momento de que tú quieras sentar la base o la presión es demás puedes romper la base puedes romper la base pueden ver el dientecito ahí va debe de ir según ahí pero no queda entonces es un poco difícil porque vean ahí pueden ver que debe de ir según pero este de aquí el dientecito de aquí no entra bien esa es la que no entra y pues ya tiré la otra entonces si ustedes ponen la base si es un poco difícil quiero suponer que este es el del garrafoncito que así este video va a salir muy largo y va a ser muy muy no bueno no eso si ya no 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 le entro como una base me voy a una base diferente esto quiero suponer que esto va aquí así no primero va este de aquí ahí está ahí está después va esta de aquí no esta base de aquí a ver vamos a ver como quiero suponer que esta pieza cita tiene que ir ahí está ahí está entonces esta pieza cita donde tiene que ir esta debe de ir así entonces esta esta es una opción esta es una opción y esta es la segunda opción no no aquí ahí está esta es la segunda opción ok ahí está entonces esta opción es sí 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 porque nada cuadra no cuadra nada entonces esto va aquí y quiero suponer que esta base cita estaba aquí adentro vamos a ver quiero suponer que estaba aquí así y ahora sí esta partecita aquí entonces ahí ya la llevas así es una opción que la puedes llevar así ahora sí estas piezas sillas las vas a poner de este lado tienes los ojitos para que le metas las partecitas como que todo el garrafuncito este de aquí este va con el de aquí pero no este no queda qué onda con estas piezas vamos a ver qué onda con esto no me queda ni una ni otra forma es una bronca banda es una bronca esta troquita pero bueno es esta troquita ya la vieron voy a tratar de armarla ahorita porque si no este video ya se hizo muy largo muy largo ahí está así quedó así va esta Toyota Tacoma pues bueno vamos a armarla y les muestro en el otro video no